El proyecto de paisajes productivos del PNUD trabaja en material con los territorios indígenas de Cabagra, Ujarrás y Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas para tener en lenguas Bribri y Caveca los nombres e ilustraciones de las especies indicadoras claves de aves y mamíferos para el monitoreo biológico del área de conservación La Amistad Pacífico. Por medio de su página en Facebook dieron a conocer parte del trabajo que están concretando. El nombre del pájaro campana se dice Pula en lengua indígena Bribri, mientras que Puma se dice Namaketutkarma en lengua Cabécar. Mucho antes de que este pedazo de tierra se llamara Costa Rica y desarrolláramos un modelo insostenible que debemos cambiar, los pueblos originarios gestionaron los recursos naturales con una cosmovisión de respeto a la vida silvestre, de balance con los ecosistemas y de un especial vínculo con los animales. Desde el PNUD Costa Rica trabajamos con el Sistema Nacional de Ares de Conservación en el Área de Conservación La Amistad Pacífico en acciones de educación ambiental. Protegemos solo lo que amamos, pero amamos solo lo que conocemos, expresaron en la publicación. Por esa razón, junto a las comunidades realizan ciencia ciudadana para monitorear el entorno y así conservarlo. Precisan que como país se debe avanzar para que estas labores sean inclusivas de todas las poblaciones. Gracias. Gracias. Gracias.